Todavía recuerdo aquel juramento Que me hiciste lleno de inmensa pasión Lo llevo en el alma como un cruel tormento Pues tan solo engaño le diste a mi amor Lo llevo en el alma como un cruel tormento Pues tan solo engaño le diste a mi amor Nunca más yo vuelvo a confiarte en amores Que tan solo paga con odio y traición Hoy ha sido causa de mi desventura Porque he destrozado mi fiel corazón Hoy ha sido causa de mi desventura Porque he destrozado mi fiel corazón Por eso no entiendo por qué has regresado Solo molestarme con tu falso amor Tú no tienes nada que ver ya conmigo Tan solo tristeza me causa tu amor Tú no tienes nada que ver ya conmigo Tan solo tristeza me causa tu amor Entre tú y yo Ya no queda nada De lo que ha pasado De lo que ha pasado Solo hay un adiós Ya no quiero verte Más en mi camino Tendrá que marcharse Por donde llegó Ya no quiero verte Más en mi camino Tendrá que marcharse Por donde llegó Por eso no entiendo Por qué has regresado Solo molestarme con tu falso amor Tú no tienes nada que ver ya conmigo Tan solo tristeza me causa tu amor Tú no tienes nada que ver ya conmigo Tan solo tristeza me causa tu amor Tú no tienes nada que ver ya conmigo ¡Y bugle überene y de esto es que me sabes cuando teл redonda Gracias.